A ver como bonito, bella de tanta, bella de tanta Quiero borrar tus insamores del pasado Y darte todo lo que tengo en mi presente Ser tu secreto, tu sorpresa, tu hombre enamorado Y para siempre quedarme grabado en tu mente Pero tómame, haz conmigo por lo que quieras, pésame Quiero esta noche enamorarte a la luz de la luna Contemplando tu figura, pero tómame Vivamos en este momento, abrázame Si quieres saber lo que siento, sigo haciendo todo para mí Te, te, te llenas más, te llenas más Tómame, vella de tanta, bella de tanta Oh, oh, oh